Cuando ibas a cambiar tus puntos por un premio Hola, quiero ver cuántos tickets tengo, los he juntado toda mi vida A ver A ver, mira, tienes 28,974,45.7 puntos Los puedes cambiar por algo, los quieres cambiar por algo ahorita o después Sí, los quiero cambiar ahorita, quiero... Quiero ese peluche de allá el grandote No te alcanza para ese niño, ese vale 70 millones de tickets Mira, te alcanza para esto, para esta paletita que caducó hace 3 años O para este dulcecito que es sabor a huevo podrido